Cuando el aire se agota y te aprietan las botas de tanto andar Cuando la cuenta es injusta y lo que más te gusta te sabe mal De repente el disfraz de un soldado valiente te queda pintado Das un paso al frente porque son urgentes las cosas que siempre has callado Y gritar y gritar y gritar y se denle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en el pío Y a mí nadie me ha prohibido gritar Como un perro asustado que nunca ha ladrado te sentirás Como un disco olvidado que nadie ha tocado resonarás Porque nadie firmó con su sangre una ley que te quite el derecho De pasar al frente y mostrar los dientes soltando la voz de tu pecho Y gritar y gritar y gritar y gritar y se denle al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo y arrancarle un rayo al cielo Ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en el pío Y nadie me ha prohibido gritar Lo que guardas dentro Se irá secando con el tiempo Sacarlo fuera vale más que condenarlo al callar Y gritar y gritar y gritar Irse de él al coraje un lugar Y ponerle nombre al miedo Y arrancarle un rayo al cielo Quiero ser feliz aunque pueda fallar Porque un nudo en la garganta no se suelta si se aguanta Las espinas no se deben tragar Las palabras en el pío Y a mí nadie me ha prohibido gritar Las palabras en el pío Las palabras en el pío